Recordábamos, Silvi, lo del Terranave, ¿no? Esta situación insólita que pasó en la provincia de San Luis con una familia, aparentemente, que venía de Mendiolaza en la provincia de Córdoba. Bueno, tomamos contacto nuevamente con nuestro colega para que nos amplíe un poquito más acerca de esto tan insólito que pasó. Guido Tonelli, buen día, ¿cómo estás? Hola, Guido, buen día. Buenos días, Andrés. Hola, Andrés. Hola, Silvino, ¿me escuchan? Se escuchamos muy bien, Guido. ¿Qué pasó en el paso fronterizo entre la provincia de Córdoba y San Luis con una pareja que venía con cuatro chicos y chicas menores de edad que dijeron, no tenemos identificación porque somos ciudadanos del mundo y este auto, en realidad, es una nave, una Terranave? Mirá, una historia de película, la verdad. Entraron por la zona de Las Palomas, en el norte de la provincia, ahí cerca de Merlo, por ahí la zona de Villa de Dolores. Y los para un control policial, como haciendo un trabajo, imagínate, un policía de paraje, ni siquiera de ciudad, de pueblo, pide los documentos y los muchachos dicen, no, nosotros no tenemos documentos porque nosotros solo estamos con lo que rige la naturaleza. A todo esto la policía se sorprende, te podrás imaginar, sos oficial, estás trabajando un lunes, creo que fue el lunes 3 de abril, si no me equivoco, y cuando le van a pedir la documentación del auto dicen, no tenemos. ¿Cómo que no tienen documentación del auto? No, nosotros pedimos que la den de baja. ¿Por qué? Porque esto, como rige la naturaleza, no puede ser parte de la corporación. ¿Qué es la corporación? Consulta a los policías. La corporación son los países. Y bueno, hacen toda una bajada política, cultural, económica, que tienen ellos, por lo visto, pero no tenían DNI, que es algo básico. O sea, más allá de las diferencias que uno puede tener, el DNI lo tenían que tener. La cuestión es que cuando piden el DNI le dan un papel que habían impreso ellos mismos, que decía Universal Paz, o sea, pase universal. Lo curioso es que el lío que deja, pero también, es que ya habían pasado por otras provincias. Venían de Córdoba, habían pasado por Buenos Aires, y parece que eran oriundos de Chile y Gendarmería los había dejado pasar. Entonces se genera todo un mundillo detrás de esto que no sabían cómo explicar. ¿Qué hace la justicia de San Luis? Los detiene, guardan el auto, sobre todo por los menores, porque lo que tenían miedo acá es que los menores sean secuestrados, que era un menor de 12, uno de 8, uno de 5 y uno de 2. Hasta ahí vamos bien, Andrés, ¿verdad? Sí, vamos bien. Pero claro, la situación está guido de qué pasa con los chicos, porque si no son hijos de ellos, de esta pareja, sería un secuestro de menores, y ahí la cosa se agrava, ¿no? Claro. Bueno, a todo esto ni siquiera eran hijos, sino que ellos dicen que son extensiones, que son proyecciones de ellos, por todo esto que te planteo, que no toman al Estado. O sea, no reconocen a la autoridad policial, no reconocen a la autoridad judicial, sanitaria, militar, no reconocen a nadie. Básicamente, ellos plantean un paraestado que, a ver, no son los únicos, yo he conocido casos de ese estilo, y bueno, son movimientos alternativos que se plantean. La cuestión es que se identifican como Sergio o Clonex, y ella como Anne, y bueno, la policía dice, bueno, como todo buen hijo de vecino, van a ser detenidos. Así que se lo llevaron a la comisaría, tuvo que intervenir la justicia federal, porque al tratarse de menores de edad, se agravó la situación. Bien, y bueno, ¿qué se comenta en la zona? ¿Cómo se encuentra la zona con respecto a esta noticia tan insólita? Bien, bien. A ver, a todos nos llamó la atención, no hacía falta ser periodista, es más, muchos allegados amigos que me han escrito, che, te enteraste de esto, es más, al principio no le había prestado atención con la gravedad. ¿Qué pasa? Parece ser que esta gente tenía como unas causas en Salta y en Mendoza, pero no eran graves, eran por lo mismo. Entonces, lo que hace la justicia de acá es, les hallan el auto, y les dice, si nos presentan los DNI, se van. La mujer que se hace llamarán, dice, nosotros no vamos a presentar nada, porque nosotros nos reconocemos, y bueno, se arma toda la discusión, hasta que le dicen, si no nos presentan los documentos, les vamos a sacar los hijos, y empezaron a aflojar, y la hermana desde Chile, les mandó los documentos, pero, otro dato interesante, la más chiquita o el más chiquito, porque no pude conseguir esa información, el menor de dos años, no tiene documento oficial, o sea, directamente no estaba en el registro civil. Entonces, el juez Rachid, el juez federal Rachid, de acá de San Luis, junto al juez Rancull, si no me equivoco, le dieron un plazo de 72 horas, de horas, cursos, el día viernes fue, creo que se les vence mañana, para inscribirlos, en el registro civil. Uy. Guido, si no lo inscriben entonces, a los chicos, no van a poder, no van a poder seguir transitando, la Argentina. Claro, a ver, a ver, los liberó a la justicia, los liberó a la justicia, los liberó a ellos, dijo, bueno, pueden irse a Villa Dolores, a la casa de un amigo, pero, tienen que inscribir al menor de dos años, si no, se les va a armar una causa seria, o sea, como que pueden ir presos. Bueno, bueno, vamos a ver qué sucede, cómo continúa esta situación, que estás describiendo, pero realmente insólito, los detalles que tiene, la detención de esta pareja. Y que ha tenido una repercusión enorme. Guido, muchas gracias por este contacto, con Crónica Matinal de Canal 10. Por favor, un abrazo grande Andrés. Abrazo Guido, que tenga un lindo día. Bueno, Olivia, no me vengas un día, con el Universal Pass. Disculpame, Universal Pass, discúlpame, yo soy un ciudadano del mundo, no soy argentino, ni cordobés, soy del mundo. No, no, no me vengas un día con eso.